Hola sobrinas y sobrinos, soy el tío Co. Bienvenidos a esta guía para cambiar la mica de tu casco Co. En este video cambiaremos la mica de la carcasa KC-1. Este es el mecanismo de la carcasa KC-1. Pasos para cambiar la mica. 1. Elevar la mica hasta su punto máximo. 2. Salar el punto 1 para liberar los pines 2 y 3. 3. Remover el pin 4 para liberar la mica. Aquí un ejemplo visual. Listo, tu mica ha sido liberada. En Co. tenemos variedad de estilos de micas para que puedas personalizar tu casco. Ahora sabes cómo cambiar la mica de tu casco de manera rápida y segura. Nos vemos pronto.